La contingencia por el COVID-19 en México ha sido aprovechada por políticos para promocionar su imagen. Reparten gel antibacterial con su nombre y el del partido que los postula. Uno de ellos es el diputado federal panista Jorge Espadas, quien el pasado fin de semana repartió en Guanajuato gel para desinfectar manos, cubrebocas y un folleto sobre las acciones a seguir en esta crisis de salud. El también diputado federal verde ecologista Ricardo Gallardo es otro. Desde hace más de una semana salió a las calles de San Luis Potosí para entregar naranjas, cloro y gel antibacterial. A nivel local está el caso de la diputada de Nuevo León Celia Alonso Rodríguez. La morenista salió a las colonias del estado a entregar desinfectante y aprovechó para dar un ejemplar del periódico Regeneración. Un caso similar es el aspirante independiente a la presidencia municipal de Chihuahua, Fermín Ordóñez, quien aprovechó la ocasión para distribuir volantes informativos sobre el COVID-19 y gel antibacterial, por supuesto, con su nombre. Ellos son solo 5 ejemplos de políticos que se aprovechan de la crisis para hacer propaganda, pero hay muchos más. ¿Es neta?